Mis queridos turacus, si realmente te gusta el contenido que hago para ti en el canal, realmente me ayudarías muchísimo si te conviertes en un miembro del canal, con el cual inmediatamente ganarás el derecho de usar insignias exclusivas para los miembros, además de emojis para los videos de estreno o transmisiones en vivo del canal. Hay tres niveles, en el primero tendrás todo lo anterior más un agradecimiento al mes en un video, si eres nivel 2 además de todo lo anterior podrás participar en una encuesta para escoger el próximo video y ver antes que todos un adelanto sobre el video que está en proceso y si eres el nivel máximo podrás escoger el tema que quieras para un video, además de una mención honorífica, claro siempre y cuando este tema esté relacionado con el contenido del canal. Realmente les agradezco que estén aquí y aunque es suficiente con que ustedes vean el contenido, realmente serían un gran apoyo para mí si pudieran convertirse en miembros del canal, porque así me ayudarías demasiado a mejorar mi contenido. Cambiando un poco de tema, muchas personitas me siguen pidiendo de regreso los videos de estudio Ghibli y Idols en el canal y les quería dar la noticia de que van a regresar, pero no por aquí, sino en la página de Facebook del canal. Estaré publicando semana a semana cada uno de los videos eliminados, así que si te gustaban esas secciones o las extrañas, me ayudarías muchísimo si pudieras darle like y compartir los videos que estaré publicando por allá, además de que seguiré creando contenido nuevo sobre esos temas, te dejo el link de la página en la descripción y en los comentarios. De momento los espero en el próximo video, espero que tengan un día genial y no se olviden de que los amo demasiado. Sayonara ¡Gracias!